Aquí tengo los ingredientes para hacer esta maravillosa fideua. Mirad, tengo el fideo, que es este que tiene agujerito por medio. Hay tipos distintos de fideos, hoy con este. Dos muslos de pollo que los voy a pelar y voy a trocear. Y luego, ajos, pimiento verde, pimiento rojo, unas judías verdes, una añora, azafrán, pimentón, y luego tengo el caldo y vamos a hacer una maonesa de ajo para acompañar. Lo primero que voy a hacer es limpiar los dos pollos. Les voy a quitar la piel. Vamos a hacer con la carne, simplemente. Una vez que tenemos los dos muslos de pollo, les hemos quitado la piel, los huesos, hemos troceado, picado, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, calentando. Aquí vamos a rehogar bien la carne, primero. Y mientras se nos rehoga la carne salpimentada, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y acordaros que hoy yo lo voy a hacer con un pimiento rojo, un pimiento verde y unas judías verdes. Pero que cualquier verdura que tengáis en el frigorífico, cualquier verdura, la podéis añadir tranquilamente, tranquilamente. Lo que hago primero, pelar el pimiento. A mí me gusta pelar, pimiento rojo me gusta pelarlos. Ahora lo que hago es empezar a picar la verdura mientras se me rehoga la carne. Mirad, y cuando ya tenemos ya el pollo así rehogadito, lo que hacemos es sacarlo a una fuente. Y en esta misma cazuela, con la grasita que queda ahí, vamos a rehogar las verduras. Esto es una fideua en principio de verdura, con pollo. Ahí. Mirad qué buena cantidad. Y esto también volvemos a rehogar. Esto. Algunos trozos. Está seco. Y lo añado. Bueno, cuando ya tenemos las verduras bien rehogadas, como veis aquí, hemos rehogado antes el pollo, seguido las verduras, ahora le añadimos el fideo. Mirad. Al fideo le doy aquí. Mezclado con las verduras, así, unas vueltas. Le añadimos el pollo que con anterioridad hemos rehogado, dentro también. Pimentón. Una cucharadita de pimentón. Azafrán. La misma historia. Una pizquita de azafrán. Y ahora, solamente hay que añadirle el caldo. Y una vez añadido el caldo, empieza a hervir. Y en 10, 12 minutos, lo tenemos listo. Mirad. En este momento lleva 10 minutos esto. Mirad cómo está esto. Esto es una fiesta. Esto ya está. Lo voy a apagar. Lo apago. ¿Y ahora qué hago? Le pongo aquí una cucharadita de palo. Limpia. Le pongo un paño. Y lo dejo reposar. El ajo. La maonesa de ajo. Si queréis que sepa bien a ajo, le metéis uno entero. Si un ajo entero os resulta fuerte, pues le metéis medio. Si no os gusta, no le metáis. Pero yo le voy a meter un ajo porque esto le va a esta fideua. La sal. Chorrito de vinagre. Aceite. Y nos ponemos a hacer la maonesa. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan sálada. Tolón, tolón. Destapamos la joya de la corona que hoy es la fideua de pollo y verduras. Le quito el trapo del reposo y servimos la ración. Mirad lo que es esto. Parece que ha quedado aquí por lo que ha quedado. Pues me ha quedado una esquinita de nada. Y me voy a la mesa como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado nada.